Noche de luna Noche de luna Cielo bordado con mil estrellas Hoy me convivirá entre tus regalos Para cantarte en este beso Mi nariz Con el ajillo de mi lloroso Para cantarte en este beso Despierta niña y escucha atenta desde tu cama La triste queja de este pobre en el albuja Vino cantando sobre el pecho con la guitarra Despierta niña y escucha atenta desde tu cama La triste queja de este pobre en el albuja Vino cantando sobre el pecho con la guitarra La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja La triste queja de este pobre en el albuja Ay, marajama, mundo puleña, say, marido, puto, mo, bebé Ay, marajama, mundo puleña Ay, marajama, mundo puleña Ay, marajama, mundo puleña Porque te le hice la reina, miro es esa la u O pensé allá, vea, no sé, tú, no es clave el cue de mí Ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Y botean ahí pa' llare con araña y un gato Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Y botean ahí pa' llare con araña y un gato Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Porque es seco y me está, pero en mi mente hay mi ser Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Ay, se me lo sé, ay, se te pebe, ya yo voy a ir a como un doña ñame Música Hace que se corazon a pensar donde ejer Hay ando a mas que coer o morrisa de coer Música Hace que se corazon a pensar donde ejer Y en su vida hay ando a mas que coer o morrisa de coer Y en su vida hay ando a mas que coer o morrisa de coer Música 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 Obesente está hecho usted, le irá de reba Le pucabío y jeba, a mano no vuelve a caminar Ajá, hasta más llegó tú, con el motajía muy más Siete cabrillas o cañuelas, estrella cuera o baja Y cuando era el puja, iba a parar pulpe O sufrí a tesalpe, por causa de niñaña Esta diante se coge, la ue aye te oí Aye, esa ñoreí, agua pua, ya he o Sin dengole se lejó, ni mi sí, na se va a subir Hacen ninguno haigú y oye que hice corazón Vente a suspirada pensaron deje Siempre a ventejae y que tú no oye Oye, te se lezá, sin descanso, se lezá Se ha jugado, dañando, se lezá Vente a suspirada pensaron deje Vente a suspirada pensaron deje Hacen ninguno haigú y oye que Alcohol de Jesucristo Música 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 Música